Es tanto el material que se genera a partir de este mega escándalo que afecta al fútbol que es el deporte más popular en el mundo y el que genera más dinero. Por ejemplo, usted seguramente no lo sabe, la Conmebol, la sede de la Conmebol en la ciudad periférica de Luque, en Asunción, tiene inmunidad diplomática.